Buenas noches mi linda familia de Yoruba Sin Discriminación, ¿cómo están? Pues aquí yo una vez más publicando un video para ustedes que esperan no sea de su ayuda. El día de hoy les voy a enseñar un baño que es para endulzarnos, un baño que también sirve para atraer, para realzar nuestra belleza, para sentirnos mejor, pero principalmente para aquella persona que están buscando el amor, una persona que sea adecuada para ustedes, bueno, este baño les va a servir mucho. Los ingredientes que vamos a necesitar va a ser un poquito de miel de abeja, canela en rama, esto es opcional, esto en realidad es opcional, pero bueno, yo lo recomiendo mucho para hacer el baño un poquito más potente, que es miel rosa, miel rosada o miel rosa. Y azogue, azogue o como se conoce comúnmente como mercurio. Esto es lo que vamos a usar para nuestro baño. Entonces, el día sábado de preferencia, ya saben que esto es en el transcurso del día A, y también vamos a necesitar 5 rosas amarillas. Aquí yo ya las tengo deshojadas en la olla. En otro video anteriormente yo les recomendé usar una olla de barro, pero bueno, ahorita no la tengo, así que voy a usar esta y también sirve. Entonces vamos a usar 5 rosas amarillas, más los ingredientes que ya mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir vaciando uno por uno cada uno de nuestros ingredientes, las 5 rosas amarillas. Vamos a colocar también un poquito de canela en rama. Yo ya lo hice, yo ya lo hice previamente, ya tengo aquí todos los ingredientes, pero bueno, nada más vamos a hacer como que echo un poquito de esto. Un poquito de miel rosada. Como ya les dije, esto es opcional. Esto es si la llegan a conseguir. Si no la consiguen, no se preocupen. Utilizando la miel normal es más que suficiente. Entonces vamos a echar un poquito de miel rosada aquí. Vamos a echar un poquito de miel de abeja. Esto es muy importante, que procubren que la miel sea 100% pura de abeja. Porque si no, no va a servir. Hay una miel que ya venden por ahí rebajada con azúcar, que es más azúcar con agua. Y entonces eso nos sirve. La miel de abeja, desde su olor, desde la consistencia, ya nos damos cuenta que es miel 100% pura. Y entonces yo voy a echar un chorrito de miel de abeja aquí. Recordemos que la miel de abeja es caliente. Es un ingrediente que es caliente. ¿Qué quiere decir con esto? Que activa las cosas de manera muy rápida. Entonces solamente vamos a usar un chorrito, muy poquito. Y eso va a ser más que suficiente. Y entonces vamos a mover nuestra mano. Aquí, este es un baño de Ochun. Para los que no sepan quién es Ochun. Ochun en la regla ocha o en la religión yoruba. Es la diosa del amor, la diosa de la sensualidad, la diosa de la tristeza también, de la amargura. Pero bueno, en este momento nosotros le estamos pidiendo dulzura, belleza y sensualidad. Que ella como dueña del amor, dueña de la belleza, dueña de la dulzura, nos mande esa dulzura, esa sensualidad. Que a veces nosotros sentimos que nos hace falta. Porque como ya les dije, este baño nos va a servir también para realzar nuestra belleza. Tener más seguridad en nosotros. Entonces vamos a pedirle a Ochun, Toda Poderosa, que nos ayude, que interceda con nosotros. Para que este baño nos sirva para traer al amor correcto. Nos endulce la vida, endulce nuestro camino. Endulce incluso a los enemigos. Aleje las cosas malas, aleje la brujería, aleje cualquier cosa negativa. Van a ser cinco baños de preferencia el día sábado, que es día de Ochun. Y ese día se van a vestir de amarillo o con una playera, una blusa amarilla de preferencia. Y si no, pues con ropa blanca. Van a ser entonces cinco sábados, que ustedes se van a hacer este baño. Ya saben que al final de su baño normal, ustedes van a levantar esta olla con agua. Esto se pone a hervir, esto se pone a hervir más o menos unos 10, 15 minutos antes de su baño previo. Entonces, bueno, ustedes ya saben que entran al baño normal, piden, una vez que ya terminaron de bañarse normalmente, levantan esta olla con agua, piden la bendición de Dios, la bendición de su ángel de la guarda, la bendición de Ochun. Y en ese momento van a dejar caerse esa agua de la cabeza a los pies. A mí personalmente me gusta colar. Una vez que yo ya herví todo, yo cuelo y nada más uso el agua. Ustedes considerarán si lo hacen o no lo hacen. Yo se los recomiendo. Y entonces, van a dejarse caer esa agua de la cabeza a los pies, pidiéndole a Ochun que venga a ustedes la dulzura, la sensualidad, la belleza. Que venga a ustedes una pareja correcta. Este baño es tanto para hombres como para mujeres. Entonces, ustedes, dependiendo de lo que quieran atraer, ¿verdad? Pues ustedes piden ahí a Ochun que les mande a esa persona, esa pareja que ustedes tanto necesitan o desean. Pues bueno, mi querida gente, esto es todo por el día de hoy. Les pido una disculpa por descuidar tanto el canal. Ya sé que siempre les ando pidiendo disculpas, pero como ustedes sabrán, entre las cosas que se tienen que hacer y más con esta pandemia, pues bueno, a veces no se puede. Les mando un abrazo a todos, todas las bendiciones del mundo. Que Zambi los acudare, que mi madre Ochun me los proteja, que Dios los bendiga. Y muchos abrazos a todos, esperando que este baño haya sido de ayuda para todos ustedes. Déjenme un like, un comentario, suscríbanse al canal. Díganme aquí abajo en los comentarios, que es lo que ustedes necesitan o que es lo que les gustaría ver, para que yo también pueda subir videos. Pueda ir subiendo un poco más, también me dé ideas. Voy a tratar de subir el próximo video, que se va a tratar de cómo reforzar la bóveda espiritual, para los que ya son espiritistas y están en el espiritismo. Usando la espada, la espada de rey o lengua de suegra, como se conoce también. Voy a hacer un video próximamente sobre cómo reforzar nuestra bóveda espiritual con esta bendita planta. Pues les mando un abrazo a todos, que Dios los bendiga y nos estamos viendo. Bye, bye.